Si, 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 ternura, mucha ternura, quiéreme siempre mi amor, siempre Cuando pasen los años y te acuerdes de mi, cuando pasen los años yo estaré siempre en ti Cuando todo se acabe y se olviden de ti, cuando pasen los años, cuando pasen los años yo estaré siempre en ti Y entonces si, comprenderás lo que has perdido, un amor que tu has vivido y que nunca volverá Y solo así comprenderás lo que has perdido y en la noche de lo debido mi cariño buscarás ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuántos recuerdos me traen los años? ¿Cuántos? Cuando pasen los años y te acuerdes de mi, cuando pasen los años yo estaré siempre en ti Cuando todo se acabe y se olviden de ti, cuando pasen los años, cuando pasen los años me verás siempre a mi Y entonces si, comprenderás lo que has perdido, un amor que tu has vivido y que nunca volverás Y solo así comprenderás lo que has perdido y en la noche del olvido mi cariño buscarás Mi cariño buscarás, mi cariño buscarás